Alerta. El regreso a las cavernas. La COP28 avanza en su objetivo de poner fin a los combustibles fósiles. Noticias de Estados Unidos de América para ti. Amigos, la COP28 ha dado un paso crucial al trazar una hoja de ruta hacia el abandono de los combustibles fósiles. Este acuerdo marca un hito histórico al establecer una referencia sin precedentes hacia la transición necesaria para alcanzar cero emisiones netas en 2050. Sin embargo, este avance no llega exento de controversia. Las celebraciones y el respaldo a esta medida provienen de diversas partes del mundo. Tanto Europa como China se han mostrado optimistas, destacando la importancia de que los países desarrollados lideren este cambio y proporcionen apoyo financiero a las naciones en desarrollo. Incluso el enviado especial de Estados Unidos para el clima ha expresado su optimismo, considerando este acuerdo como motivo para albergar esperanzas. Pero, en medio de esta euforia, surgen opiniones discordantes. El presidente de la COP28 ha cuestionado la evidencia científica detrás de la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. Sultán Al-Jaber, en un punto de inflexión, ha argumentado que este enfoque carece de respaldo científico claro para lograr el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 de guisito. Patriotas. En un momento revelador, durante una conversación con Mary Robinson, expresidenta de Irlanda, Al-Jaber defendió su postura pragmática. Frente a las críticas sobre el aumento del uso de combustibles fósiles por parte de la empresa petrolera estatal que lidera, Adnok, Al-Jaber reafirmó su enfoque en una estrategia pragmática. La polémica se intensifica cuando Al-Jaber desafía a presentar una hoja de ruta viable para la eliminación gradual de los combustibles fósiles que garantice un desarrollo socioeconómico sostenible. En su respuesta, enfatiza el peligro de retroceder hacia un pasado menos sostenible, evocando metafóricamente un retorno a las cavernas si no se aborda esta transición con seriedad y pragmatismo. El llamado a la prudencia y a considerar detenidamente las estrategias a seguir resuena en las palabras del presidente de la COP28. Más allá de las celebraciones, emerge la necesidad de un enfoque más meticuloso y fundamentado, en evidencia para garantizar que cualquier cambio hacia la eliminación de los combustibles fósiles sea verdaderamente efectivo y sostenible. El debate sobre el camino a seguir en la lucha contra el cambio climático y la reducción de emisiones continúa siendo una encrucijada entre la urgencia por actuar y la cautela necesaria para implementar medidas efectivas a largo plazo. En este contexto, la COP28 se convierte en un escenario donde convergen distintas visiones y enfoques, desafiando a la comunidad global a encontrar un terreno común para abordar una de las mayores crisis que enfrenta la humanidad. Y tú cuéntame, ¿qué opinas? Dios los bendiga en este hermoso día.